hola cómo estás me he dedicado durante el día de hoy a hacer algunos unboxing y ahora en este preciso instante te quiero invitar a que me acompañes en esta nueva excursión a que hagamos el unboxing de este perfume que se llama by saffron y que es de es de maisson alambre este es un vídeo como debe ser un unboxing sin cortes por lo tanto me disculparás todos los errores que pueda tener de la parte de la adicción y además si hay algún ruido externo esa es la botella es la caja perdón donde viene by saffron de maisson alambre veamos juntos qué es lo que nos trae este perfume o qué nos sorprenderá este perfume perdón por los ruidos molestos ok mira en primer lugar viene la caja no es cierto y uno puede sacar la parte de encima de la caja y se encuentra con la botella acá está la botella viene dentro de una caja de una cosita de goma eva como engastada ahí para que no se mueva by saffron o de parfum maisson alambre la caja es una caja dura de cartón muy duro muy firme y ahora vamos a dejarla allá y bueno la botella es una botella sin mayores pretensiones una tapa redondita de color oscuro negro no tiene un cap imantado pero afirma no no afirma también afirma bastante bien pero igual se cae o sea no es buena idea tomarlo de aquí porque se puede caer en algún momento ya una tapa de plástico pero tiene un buen peso a lo mejor tiene algo de metal adentro pero no hay no hay imán eso seguro no hay un engaste normal pero bien vamos a dejar esto aquí por mientras a tomar un papelito vamos a mirar el spray queda para que veamos qué es lo que ocurre ah guau oye qué rico perfume lo vamos a poner él fue un golpaso mira a ver yo no lo conocía lo compré no recomiendo nunca que lo hagan pero lo compré así acá porque me dijeron que me iba a gustar por como me gustan en general los perfumes por el tipo claro perfumes cuerosos cuerosos me gustan entonces estaba a un precio bastante económico menos de 30 dólares acá en la zona franca 24 mil no hay ciertos pesos 25 mil pesos así que lo mandé a comprar y me dijeron que 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 iba a ser una sorpresa o sea que iba a ser rico para mí pero estoy sorprendido de verdad es demasiado es más de lo que yo esperaba por el precio por el precio importante pero no es ese cuero tan animalico es un cuero potente pero agradable más animalico que otros sí pero no tan como lo hemos visto en algunos casos ya hay un cuero potente pero cuando uno se acerca al papel ya ya está el cuero pero se nota que no es lo primero porque lo primero que te acaricia de verdad son unos tonos florales unos acordes florales yo te diría que yo te diría que hay un poquito de azafrán y hay otra flor u otras flores tal vez más de una incluso más allá de que el azafrán pero que no alcanzo a pero pero está está hay un floral importante revive otra vez el cuero que te golpea entre comillas pero créeme que estas flores lo endulzan por eso tal vez no se sienta tan animalico eso puede ser las flores como que lo acarician lo envuelven lo esconden un poquito para que no sea tan pesado pero el cuero es poderoso y hay tal vez un toquecito de algo cítrico pero que lo esconden tan bien estas flores y el cuero pero hay una sensación así de un cítrico que está ahí y y al fondo fondo hay algo dulce es un perfume complejo desde ya te lo digo muy complejo pero hay algo dulce dulce y un pelito ácido mira podría ser algo así como un fruto rojo una frambuesa o una mora ácida no la mora esa mora de mermelada sino que más bien cuando está todavía no 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 muy madura si es y y hay un tonito maderoso suave en el fondo un perfume muy muy especial bastante complejo como te digo bastante complejo y como ya lo he ido haciendo bastantes veces en los últimos vídeos voy a dejarlo que descanse al rato te digo cuánto tiempo lo voy a dejar descansar pero lo voy a dejar descansar hace un par de cosas que tengo que hacer lo voy a retomar y te cuento qué pasó en ese tiempo con Baisafrón Eau de Parfum de Maison Alhambra ¿te parece? espera un momento para ti voy a ser corto porque es lo que es lo que aparezca cuánto tiempo fue y va a seguir pero para mí va a ser un poco más veamos cómo evoluciona en el papel Baisafrón de Maison Alhambra nos vemos en un instante para ti y qué pasó en dos horas de esprayado y al aire con Baisafrón de Maison Alhambra descubrámoslo juntos para ti ha pasado muy poco tiempo pero para mí han pasado dos horas veamos qué pasó con él mira un cuerazo aquí el cuero pum en este momento si tú me dices qué es lo que cuero y ahora algo más voy a tener que ir a buscarlo porque parece que fuera solo cuero así que en el inicio pero fíjate que a pesar de todo no se siente un cuero tan pesado entonces algo más tiene que estar dame un segundo claro fíjate que ese cuero que te digo yo está está adornado está matizado con un toque floral fíjate que se huele un poco como como que fuera no recuerdo voy a tener que ir hacia atrás en el video porque no recuerdo si había o no pero como que hubiera violeta un poco de violeta cuero y violeta en este momento eso es lo principal cuero y violeta si y bien al fondo así un poco más más abajo una maderita suave un toquecito de vetiver eso es lo que yo siento recuerdo que en la salida había algún cítrico si no me equivoco pero acá ya no vamos a apoyarlo al aire indudablemente sí 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 igual está el cuero ahí presente en la salida no pero hay cítrico en la salida al aire hay un cítrico parece como un pomelo pero un pomelo no tan amargo este pomelo que le da el toque y el apoyo y un floral pero distinto del floral que hay acá a las dos horas fíjate porque acá como te digo acá es violeta yo huelo violeta pero en el aire no al esprayarlo recién no 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 me parece violeta no para nada de ninguna manera otra flor un rico perfume fíjate y tiene una evolución bien especial dos horas sirvieron para darnos cuenta de que no es el mismo perfume a la salida que después de un de un rato y fíjate que con dos horas estás muy presente por lo tanto es muy probable que sea un perfume que dure bastante yo siempre aconsejo lo mismo si ves un perfume que te tinca como se dice ¿no es cierto? este me tinca pide si se puede no sé porque a veces están cerrados pero si hay como huélelo 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 en papel que se yo ponte un poquito en tu piel y date una vuelta ándate del lugar date una vuelta una hora dos horas y ve que pasó con él en tu piel después de un rato porque es muy fácil equivocarse para bien o para mal con la primera impresión de un perfume es un consejo de de un adicto pero sin ser como siempre esa fue la evolución de Baisafrom o de Parfum de Maison Alhambra yo te quiero agradecer como siempre estar conmigo ver mis videos los hago con mucho cariño así que me encanta que los vean si les gusta que bueno y si a ti en particular te gustó te pido por favor que me des un like que lo compartas porque mientras más gente lo vea mejor para mí porque más gente va metiéndose en este mundo y si te parece si no lo has hecho por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que vayas sabiendo el canal te avisa cuando aparecen videos nuevos o nuevos materiales ¿te parece? muchas gracias que estés muy muy bien nos vemos chao chao y Gracias por ver el video.